hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de cinema 4d seguimos en nuestro capítulo de modelado hoy vamos a estar aprendiendo estas tres herramientas herramienta pincel herramienta planchar y herramienta magnetismo vamos con la primera con la herramienta pincel podéis acceder a ella pulsando m y acto seguido la letra c la herramienta pincel funciona en los tres modos en puntos en aristas y en polígonos cuando se selecciona la herramienta pincel aparecerá una esfera en la vista que es esta de aquí vale si le quito el previo ya no aparece esa esfera todos los puntos del objeto que estén dentro de esta esfera se verán afectados por la herramienta la herramienta pincel nos permite por un lado deformar la malla poligonal de varias formas y por otro lado nos permite pintar y editar mapas de vértices que lo veremos un poco más adelante en la mayoría de los modos de pincel el punto del objeto que está más cercano al centro de la esfera se destacará como veis es ese punto blanco que va marcando el centro de nuestra esfera el punto resaltado actúa como el punto central del efecto del pincel la herramienta pincel nos proporciona nuevos métodos muy interesantes para modelar interactivamente esto nos va a permitir crear objetos mucho más orgánicos vale es una técnica para crear bueno pues objetos que no requieren tanta precisión no como como un objeto mecánico una cosa que debes tener en cuenta es que sólo vas a poder trabajar con los puntos existentes los objetos que quieras deformar con la herramienta pincel deben estar suficientemente subdivididos para que el efecto quede bien si hubiera pocos puntos en este objeto pues la deformación sería algo más irregular vale no se vería también vamos a ver un poco cómo se utiliza esta herramienta esta herramienta la herramienta pincel funciona de un modo muy similar a un pincel real cuanto más pintes sobre una zona arrastrando mayor será el efecto para invertir el efecto del pincel si estás en windows puedes mantener pulsado la tecla control y si estás en mac puedes mantener pulsada la tecla comando vamos a ver un poco en qué consisten las opciones de la herramienta pincel lo primero es esta opción de superficie que si se activa el pincel afectará a una zona superficial en vez de a todo el espacio 3d dentro de la esfera y esto es especialmente útil cuando se modelan detalles finos el previo bueno ya hemos visto antes lo que hace es que deje de ser visible de la esfera que nos da como un punto de referencia para nuestra deformación en el decaimiento lo que tenemos son diferentes formas de deformación dependiendo del que cojamos pues nuestra nuestro pincel deformará de una manera diferente nuestro objeto poligonal vale tenemos constante lineal cúpula campana circular y aguja bueno si queréis ver las formas de las cuales está hablando bueno pues tenemos constante que lo que hará es hacer una deformación con el mismo radio que nuestra herramienta pincel lineal que tendrá forma de cono cúpula campana círculo y aguja cada una de ellas las podemos elegir aquí ir probando con las diferentes opciones por último las planes lo que nos permite es crear nuestra propia deformación si por ejemplo deformó mi objeto lo que hace es seguir la forma de que hemos dibujado con estas planes por lo tanto con las planes lo que podemos hacer es personalizar la forma en la que se mostrará nuestro decaimiento lo siguiente es el modo el primero que vamos a ver es untar que lo que hace es desplazar la malla en la dirección hacia la que arrastramos el ratón tirar lo que hace es tirar de la malla hacia la cámara dependiendo de donde estemos posicionados con la cámara pues hacia allí deformará los puntos de nuestro objeto el siguiente es superficie que lo que hace es tirar de la malla en la dirección de las normales en medio del pincel como veis en este caso no da igual donde esté posicionada la cámara siempre tira hacia las normales y normal que es el siguiente creo que tiene un funcionamiento muy parecido a superficie porque también lo que hace es tirar de las normales de superficie repeler lo que hace es que repele la malla radialmente desde el punto resaltado como veis lo que hace es alejar los puntos desde el punto central girar lo que hace es rotar alrededor del punto resaltado y retorcer tuerce la malla y tira de ella desde el centro del pincel vórtice es igual que retorcer excepto que además se tira de la malla hacia la cámara como podéis ver él es lo que hace tirar de la malla hacia donde tengamos posicionada la cámara y por último suave lo que hace es suavizar suavizar un poco la malla habrá ocasiones que se nos vaya tanto la mano que será necesario bueno pues suavizar un poco lo que hayamos estado haciendo bueno no confundáis esta herramienta con sculpting vale es parecido porque sculpting nos permite deformar y crear esculturas pero pero bueno lleva un proceso un poco más complicado y también nos ofrece nos ofrece unos resultados más avanzados con respecto a lo que es esculpir una pieza bueno aquí tenemos pintar desenfocar sangrado e intensamente los estos siguientes modos de pincel se aplican al pintado y editado de mapa de vértices los mapas de vértices los estudiaremos con más detenimiento en el siguiente capítulo si no tienes creado ningún mapa de vértices que los puedes crear en asignar peso de vértices bueno cuando se crea un mapa de vértices como veis lo que hace es pues pintarnos todo nuestro objeto de un color sirve para varias cosas por eso lo tenemos que estudiar con más detenimiento más adelante pero como veis con la herramienta pincel podemos pintarlo sirve por ejemplo para añadir diferentes materiales a un objeto y que pues un material afecte solamente a la parte amarilla y que otro material afecte solamente a la parte roja además también nos permite bueno pues si tenemos una animación que se anime solamente la parte amarilla o la roja etcétera aunque yo borre este mapa de vértices si yo utilizo m y c y me meto en la herramienta pincel y elijo pintar directamente me crea un mapa de vértices por un lado está pintar que si queremos que pinte únicamente pues vamos pintando a lo largo de la pieza como si fuera un pincel si le pulsamos en control si estás en windows o comando si estás en mac lo que hace es lo contrario vale lo pinta como de ese rojo si por ejemplo ponemos desenfocar lo que va a hacer es desenfocar la transición entre el rojo y el amarillo esto en realidad es una manera visual para representar el 100% que sería el rojo y el 0% que sería el amarillo quiero decir que no os preocupéis por el tema del color porque no tiene nada que ver ahora mismo es simplemente una representación visual bueno con desenfocar ya veis que lo que hace es suavizar lo que son los degradados entre un de entre el amarillo y el rojo sangrado lo que hace es tomar el peso del centro del pincel y lo esparce sobre un radio voy a subir un poco el radio que es esto de aquí abajo y como veis lo que hace es pintar o esparcir el color que capta el centro de nuestro pincel si pulso comando o control lo que hace es exactamente lo contrario y para finalizar intensamente lo que hace es aumenta o disminuye los valores del peso existente pues esto como veis es un poco lo contrario a desenfocar lo que hace es bueno pues que esa diferencia sea más marcada y que haya más contraste cuando estamos en superficie o normal tenemos esta opción para activar o desactivar actualizar normales si estamos en untar por ejemplo no sale o si estamos en tirar tampoco no está activa pero en superficie y en normales sí que está activa lo que hace esta opción es que si se activa las normales se irán actualizando en tiempo real mientras pintamos y el pincel tendrá en cuenta las normales actualizadas si desactivamos esta opción el pincel usará la dirección de las normales originales es decir las direcciones de las normales anteriores al trazo del pincel espero que lo hayáis comprendido lo que va haciendo esta herramienta es simplemente ir actualizando las normales de superficie bueno aquí tenemos varias opciones por un lado aquí abajo tenemos la fuerza que la fuerza lo que hará será definir la fuerza del efecto del pincel para invertir esta opción ya sabéis que podéis pulsar la tecla control si estáis en windows o la tecla comando si estáis en mac el radio lo que controla es el tamaño del pincel el cual se muestra en el panel de vista como un círculo como ya hemos visto antes bueno pues ya sabéis la fuerza pues para modificar la fuerza con la que el efecto es aplicado a nuestro modelo y el radio para modificar el tamaño de nuestro pincel la opción de ancho está disponible si decaimiento está en cúpula campana o aguja vale en el resto estará desactivado y esto lo que va a hacer es definir la escala de estas funciones de decaimiento en la dirección del eje x vamos a ver cómo funciona la siguiente herramienta que es la herramienta planchar si la malla se nos ha quedado demasiado irregular podemos suavizarlo usando la herramienta de plancha virtual la herramienta funciona en los tres modos en puntos aristas y polígonos y funciona suavizando la selección de las zonas donde el ángulo entre las aristas vecinas es igual o menor al ángulo del umbral la fuerza del suavizado se controla con el valor de porcentaje y esto lo que quiere decir bueno pues si le aplicamos le voy a reducir el porcentaje como veis lo que hace es suavizar los ángulos de nuestro polígono lo voy a poner a cero y ahora voy a ir subiendo poco a poco para que veáis por lo que hace es suavizar nuestra pieza porque con la herramienta pincel no te creas tú que es sencillo hay veces que se crean deformaciones un poco agresivas vale vamos a hacer aquí un poco la herramienta planchar podemos acceder a ella pulsando la tecla m y acto seguido la tecla g bueno voy a hacerlo pulso mg y ahora aplico y como veis aunque esta pieza me daría errores sí que he conseguido suavizarla bastante si bajamos el ángulo ese suavizado bueno pues se va decrementando así que la herramienta planchar nos puede ayudar a corregir algunos errores aquí en este caso bueno pues no funcionaría bien porque hay puntos que se han quedado por dentro pero nos puede servir para corregir algunos desfases que se nos hayan ido de madre entonces lo que tenemos aquí en opciones es el ángulo que es este es el ángulo del umbral las aristas colindantes en la selección sólo se plancharán si el ángulo entre ellas es el mismo valor o mayor que el ángulo y el porcentaje que lo que hace es definir la fuerza del suavizado un valor del 0% no produce ningún suavizado mientras que un valor del 100% produce un suavizado máximo y vamos con la última herramienta que es la herramienta magnetismo podemos acceder a ella a través del menú maya herramientas transformar magnetismo o podemos pulsar la tecla m y acto seguido la tecla y esta herramienta funciona como un imán y puede estirar de las secciones de los objetos poligonales o spline haz clic en cualquier lugar del objeto y arrastra el ratón cuanto más lejanos estén los puntos del puntero del ratón más débilmente tirará de ellos el imán si mantienes pulsada la tecla mayúscula los puntos se moverán en paralelo a la normal de superficie del punto si tiras con el ratón lo que hace es seguir un poco la dirección del ratón pero si pulsamos la tecla mayúscula lo que hace es tirar de esos puntos hacia lo que es la normal de superficie vamos a ver un poco las opciones que tiene esta herramienta la primera es el punto más cercano si esta opción está desactivada los objetos se deformarán si haces clic en un polígono al menos dentro de un radio del punto de influencia esto quiere decir que si yo pulso aquí fuera el objeto no se ve afectado porque no tengo seleccionado ningún punto para que lo afecte tengo que tener al menos una parte de mi círculo dentro del objeto poligonal en cambio si pongo punto más cercano puedo estar fuera del objeto y aún así como veis al hacer clic él me coge el punto más cercano a la posición de el círculo entonces al activar esta opción la deformación del objeto se produce invariablemente incluso si el radio está establecido a un valor muy bajo el punto más cercano al lugar donde hagas clic actúa como el centro de la deformación y estará afectado por el imán el primer método es mucho más preciso además los puntos del lado opuesto del objeto no se modificarán accidentalmente con este primer método sólo pueden seleccionarse los puntos que no estén cubiertos con otros puntos aristas o superficies sin embargo si se activa el punto más cercano los puntos detrás del objeto también podrán seleccionarse la siguiente opción que vamos a conocer es la opción de superficie si se activa esta opción el imán afectará a la zona superficial en vez de afectar a todo el espacio 3d dentro de la esfera y esto es especialmente útil para modelar detalles finos con sólo visible activado lo que haremos será afectar sólo a los elementos de los objetos visibles en caso contrario los elementos ocultos también se verán afectados por nuestro imán así que bueno esto dependerá un poco de las circunstancias previo funciona exactamente igual que en el previo del pincel si lo quitáis desaparece esa esfera y ese punto de referencia central aunque podéis seguir trabajando con vuestra herramienta los modos son exactamente los mismos que teníamos en pincel constante lineal cúpula campana circular y aguja y por último también podemos tener un deformador spline para crear una forma personalizada si queréis tener un poco más de control hacia dónde queréis usar la herramienta de magnetismo podéis definir cómo afectará nuestro pincel a los diferentes ejes si por ejemplo ponemos el eje y a 0 y el eje z a 0 nuestra herramienta de magnetismo solamente afectará a los puntos en el eje x como veis yo puedo subir o bajar o llevar hacia un lado hacia otro mi pincel que solamente se van a mover en el eje x y de esta manera bueno pues podemos tener un pelín más de control sobre cómo deformar nuestra pieza la fuerza sucede lo mismo que con el pincel cuanto cuanto mayor sea el porcentaje con más intensidad podrás deformar tu modelo el radio funciona exactamente igual que la herramienta pincel aquí vamos a definir lo que es la anchura de nuestro pincel y por último el ancho determinará lo suave o dura que ha de ser la influencia de nuestro imán y hasta aquí llega a este breve tutorial espero que hayáis podido aprender algo con nosotros nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta luego a room escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas y y